Cuando trabajas para ti mismo, la motivación es lo que te mantiene a flote. ¿Cómo estar motivado? Te vas a internet y seguramente leerás libros que te van a decir que hagas cosas que te gusten. Yo ya te anticipo que los negocios son crueles, que no van a pagarte por lo que a ti te gusta hacer. Que eso pasa muy pocas veces y que al final, aunque te guste hacerlo, se convierte en un trabajo y deja de motivarte. A ti te van a pagar por dar una solución o por entretener. Si tú le das una solución al propietario que vende un inmueble, que es conseguir cambiarle ladrillos por efectivo, el propietario va a escucharte. Si tú le das una solución a ese comprador que para comprar necesita una hipoteca y no se la dan en su banco, pues si compras conmigo yo te miro la hipoteca que tengo más posibilidades que tú solo de sacarla. Porque yo la llevo a un grupo hipotecario. Y tú no puedes acceder a ese grupo hipotecario. Yo sí. Le doy una solución. Cuando un propietario quiere alquilar y tiene miedo a que no le paguen, pues le das una solución, una garantía de cobro. Mira, si alquilas con un cliente, de la manera que yo te voy a explicar, si no te paga el cliente, te pagará esta empresa. Así que cobrar, cobras seguro. Vende soluciones. Y las sonrisas y el buen boca a boca de los clientes es lo que te mantendrá motivada o motivado. Vende soluciones. Igual que es el título del vídeo, es una realidad que hay que poner en práctica. No como cuando alguien te dice, yo no vendo vestidos, vendo felicidad para las chicas de 15 años. ¿Ah? Eso debería de ser ya ilegal. Yo vendo vestidos de algodón, que se lavan y no envejecen, se lavan y no se deteriora el color, se lavan y no encogen. Además, se lavan, se expulsan y no hace falta plancharlos. Y son vestidos que te hacen parecer más delgada. ¡Próbatelo! Y cuando veas que es verdad, lo pagas. La gente una vez se pone algo, le cuesta de quitarse. Y si lo que le has prometido es así, cuando lo lavan y todo lo que te he explicado es así, la gente lo agradece recomendándote. Mira, mi vestido lo compré en Casa Mari. No en Amazon, no en Zara, en Casa Mari, porque Mari ha elegido 100 vestidos y 17 son los que no te ciñen. Aunque los tiñes sean de algodón, el tinte, la tintada, la impresión digital del dibujo puede hacer que manche y que contagie ese color en tu ropa y estropee otras prendas de marca y de pasta de tus hijas, de tus hijos, de tu marido, de tu mujer. Ya no vendo vestidos, vendo caridad, vendo belleza y vendo práctica. Cosas prácticas. Si tú en tu negocio vendes tópicos, la gente te va a llamar topiquero. No te va a llamar empresario, ni te va a llamar entrepeneor, ni te va a llamar emprendedor, ni te va a llamar vendedor, ni te va a llamar compañero, ni asociado, ni siquiera te van a llamar. Vender pocas promesas y ciertas. Para eso tienes tú que elegir el producto y cuando vas a captar inmuebles en el sector inmobiliario, ¿cómo te atreves a querer vender productos carísimos con pocos metros? Un quinto sin ascensor de 50 metros en 200.000 euros. Es que la zona es buena, sí, pero el comprador no es ciego ni tonto, tío. Es que todos los días levanta un tonto, sí, pero todo el mundo está buscando al tonto, pero vivimos de compradores inteligentes, de gente lista. si tú quieres ser un vendedor inteligente, tienes que comportarte como una persona inteligente y para eso tienes que hacer cosas inteligentes, como aportar un valor añadido, algo que haga que quieran comprar en tu inmobiliaria, que quieran darte el piso a ti para que tú lo vendas. Hoy no funciona la técnica del topicazo. Es que nosotros hemos vendido 17 pisos y tenemos 1.000 compradores en cartera y además somos la agencia número 1 del barrio y somos la que patrocina la falla o el baile o patrocina... No, no, no. El vendedor de un inmueble le dices, mire, yo tengo una tarifa de 6.000 euros. Ahora estamos en promoción y por 4.000 euros solo cobramos cuando lo vendemos, usted tendrá el inmueble vendido en menos de 90 días. Y si me firma aquí, además le regalamos la desinfección del inmueble y el certificado energético. Y una limpieza en profundidad del inmueble. Y si es necesario, dentro de los 4.000 euros le mandamos a usted y a su mujer un crucero por el Mediterráneo. Si usted nos da ahora mismo el contrato para que vendamos un inmueble. Tan seguros estamos de que lo vamos a vender que le regalamos un crucero el mismo día de la venta. Usted pone... esta firma aquí y yo le vendo el inmueble para quitar el estrés le mando a usted y a su mujer a un crucero por el Mediterráneo. Me encargo de la desinfección, de la limpieza, del certificado energético y del cálculo de impuestos de que usted lo tenga todo hecho. Usted me da la llave firma aquí y se olvida durante 3 meses del piso y ya me encargo de aparecer con el cheque y su dinero. No hay que vender tópicos. Hay que vender con frases cortas, promesas cortas e inteligentes. Mi nombre es José, estoy a tu servicio para enseñarte cómo captar inmuebles, cómo destacar tu empresa para todo el general del sector inmobiliario. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.